Tres jóvenes quienes llevaban en su poder ketes de marihuana fueron intervenidos y trasladados a la comisaría de Chilca por la presunta comercialización de droga. Se trata de Jonathan Milán Mercado, Jans Montes López y Ángelos Aviles Guamán Lazo, quienes fueron hallados en un terreno abandonado del Girón Mariscal Castilla y Girón Bolognesi, con envoltorios de sustancias ilícitas. Al percatarse de la presencia de los serenos, los implicados intentaron huir, pero tres de ellos fueron reducidos, mientras que otros dos lograron escabullirse. Sí, a mérito de una llamada telefónica de los vecinos de Mariscal Castilla, donde indicaban que había unos jóvenes en actitud sospechosa por el sector, nos hemos apersonado llegando a la intersección entre Castilla y Bolognesi, donde se pudo visualizar efectivamente a un grupo de cinco jóvenes que se encontraban aparentemente en una casa abandonada del lugar. Al ver la presencia de la unidad de serenazgo, estos jóvenes han comenzado a darse a la fuga, donde con el apoyo de la Policía Nacional del Perú se ha podido intervenir a tres. En su poder se han encontrado unos envoltorios aparentemente que es de sustancias ilícitas, como es marihuana, y a quienes les ha trasladado a la comisaría del sector de Chilca para que hagan las diligencias correspondientes y sean identificados ante cualquier hecho. La intervención se realizó tras la queja de los vecinos, quienes dieron cuenta que personas de mal vivir rondaban el lugar por lo que inmediatamente serenazgo y un efectivo de la policía atendieron dicha acción.